Ya lo sientes, ya lo tienes, es un nuevo día, ven a compartir, está en el aire, fuerte Es la anticipación, no hay mejor que cuando todos juntos buscamos hacer realidad Ese sueño, ese anhelo que todos queremos lograr, no hay mejor que cuando todos juntos buscamos hacer realidad Teniendo las fuerzas, el sueño se puede alcanzar, ya ven a compartir Ya lo tocas, ya lo escuchas, esto es algo nuevo, ven a compartir Es la promesa, que ya puedes respirar, no hay mejor que cuando todos juntos buscamos hacer realidad Y no hay mejor que cuando todos juntos buscamos hacer realidad Y no hay mejor que cuando todos juntos buscamos hacer realidad Buscamos hacer realidad Uniendo las fuerzas El sueño se puede alcanzar Ya ven a compartir